El estadio Maracaná se lista para recibir la final de la Copa del Mundo Paneles conmemorativos ya han sido colocados Podemos observar a mis espaldas la bandera de Alemania, Río de Janeiro, la mención del partido Pero queda un panel vacío, el de Argentina no ha sido colocado, seguramente cuestión de tiempo Lo que también es un hecho es que a los brasileños no les gusta tener que hacerlo Y aunque la matemática dice que los brasileños tendrían que preferir que Argentina sumara un título Porque se quedaría con tres y Alemania también con tres estancado ahí, mientras que Brasil tiene cinco Pues no, ellos prefieren que Alemania consiga cuatro, aunque se ponga a solo uno En vez de que Argentina pueda venir a festejarles Ya incluso varios han externado su preocupación por las probables provocaciones en que podrían incurrir los argentinos En caso de coronarse aquí en el corazón de Brasil Está listo el estadio Maracaná y también está listo el mundo para conocer al nuevo campeón de esta Copa del Mundo Por cierto, que se han ido dando presencia algunos imitadores de Diego Armando Maradona Y otros tantos de Edson Adantes Donacimento Pele